Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Uno de los ángeles me habló y me dijo, «Ven que te voy a enseñar a la novia a la esposa del cordero». Entonces me transportó en el espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén la ciudad santa que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su jugo era remejante al de una piedra preciosa como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada con doce puertas monumentales y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos los nombres de la tribu de Israel. Tres de estas puertas estaban, daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre los cimientos y en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del cordero. Palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a todos ellos!